¿Sabías que Nokia fabricaba papel higiénico antes de ser conocida por sus teléfonos? En 1865 Finlandia tenía muchísimos árboles, y alguien llamado Frederick comenzó a hacer papel higiénico con ellos. Tuvo tanto éxito que trasladó sus operaciones a la ciudad de Nokia, nombre que también le puso a la compañía. Cuando otras industrias como la energía eléctrica o las ruedas para coches emergieron, también se metieron de lleno. Según se iba inventando más tecnología, fueron fabricando productos, hasta llegar a sus famosos teléfonos móviles que en algún momento en los años 2000 fueron los dispositivos más vendidos en todo el mundo. Hasta que, bueno, Google y Apple aparecieron. Sígueme para más historias increíbles.